En 2018, el ejido Hermosillo, perteneciente al municipio de Santiago de Anaya, estado de Hidalgo, fue beneficiado por el Programa de Apoyo de Compensación Ambiental, con el cual se restauraron alrededor de 70 hectáreas. El recurso propiamente se manejó para rotulación del suelo, ya que el temperatura está muy duro y es para garantizar la humedad y obviamente para la sobrevivencia del pino gregui y pino piña, lo que se adapta en la región. Uno de los objetivos principales del Programa de Compensación Ambiental es realizar actividades para restaurar, reforestar y proteger suelos forestales, así como para realizar el mantenimiento de todas estas obras con el fin de rehabilitar los ecosistemas deteriorados. Hemos obtenido sobrevivencia de planta y con ellos se va a generar más oxígeno, se va a generar captación de agua en las partes bajas y pues evitar que se erosionen más los suelos en esta parte del ejido. Hay aves, hay lagartijos, serpientes, conejos que ya tienen la manera de cubrirse de las aves que los atrapan. Entonces hay manera de que se conserve ese tipo de pavo. Este tipo de apoyos se otorgan de manera multianual. Esto permite que en las regiones estratégicas se dé continuidad de las acciones. Uno de los principales retos fue subselear a tiempo para antes de lluvias para captar la mayor humedad que fuera posible para la planta, dado que era de primera necesidad. Eso fue uno. Lo otro fue, si el terreno está muy lejos, la falta de gente para que viniera a trabajar, cómo movernos, cómo llegar aquí para hacer el trabajo, ¿verdad? Una vez protegida el área y acondicionado el suelo, se puede continuar con la reforestación y mantenimiento para la recuperación ecológica del sitio y generación de servicios ambientales. Cabe destacar que el ejido Hermosillo se encuentra localizado en una zona con alto grado de degradación. Sin embargo, en varias comunidades del municipio de Santiago de Anaya, se han registrado diversas acciones exitosas de restauración forestal. A los seguidos y recuérdense de esa labor porque se están implementando pulmones para las presentas de las generaciones. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México